Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me complace saludarlos presentándoles un laboratorio que se llama Sesderma. Este laboratorio es de origen español, a mí me encanta por su nanotecnología liposomal. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, yo lo entiendo así como comprimir todas las sustancias activas a la más diminuta partícula para que ésta logre absorber al máximo en la piel. Ahora, en este momento voy a presentarles un producto increíble que yo se los recomiendo muchísimo que se llama Asenlac-Rum. El Asenlac-Rum es un despigmentante, pero no es un despigmentante común y corriente. ¿Y por qué lo digo? Porque los despigmentantes por lo regular despigmentan a la capa superficial de la piel. Si recordamos bien en otros videos, tenemos tres capas de la piel. La epidermis, que es la superficial, la dermis, en donde se nutre la piel, y la hipodermis, que es la de sustero. Entonces, los despigmentantes tradicionales lo que hacen es actuar en la primera capa de la piel. Este, gracias a la nanotecnología, llega al máximo introduciéndose hasta la segunda capa de la piel, en donde se nutre la piel. Entonces, imagínense, para aquellas personas que tienen una concentración de melanina muy profunda, de varios años, de un daño muy perjudicial, y que han probado infinidad de productos y no ven mejorías, este, este, amigas, de verdad, este es una muy buena opción para ustedes. Bueno, esta tiene un ingrediente activo que a mí me llamó mucho la atención, que es ácido glicólico. El ácido glicólico, aparte de despigmentar, también ayuda a desinflamar lo que es la cuperosis, rosácea y acné, y en algunos casos, algunas pieles con dermatitis atópica. Entonces, esta es una muy buena noticia para las pieles extremadamente sensibles. Yo se las recomiendo sin ningún problema. Esta tiene que ser utilizada única y exclusivamente en las noches. Aparte, que también contiene retinol. El retinol, ya sabemos, que ayuda a retardar el envejecimiento y también a hidratar la piel. Y bueno, chicas, para atacar una despigmentación, también es muy importante utilizar protector solar. El protector solar lo que ayuda es a no hacer un círculo vicioso. Están de acuerdo que en la noche utilizo mi suero despigmentante y por la mañana me estoy presentando con el sol para volverme a pigmentar. O también abajo del foco, en el celular y con la computadora que contiene filtro UV que también daña nuestra piel. Entonces, para ello necesitamos un protector solar factor 50. También viene como Cesderma Acelac Ru factor 50. ¿Este cómo se tiene que utilizar? Este tres veces al día. A las 8 de la mañana después de lavarte tu piel y después de hidratar tu piel. Yo te recomiendo una crema de hidratación que no tenga doble acción como esta que es despigmentante. Para ello yo te recomiendo una crema padrísima que huele a cítricos porque contiene vitamina C y ginkgo biloba. Esto es para la circulación de la piel y para el retardar el envejecimiento y evitar la pigmentación. Para eso te dejo aquí la imagen de la crema Cesderma de Cevit. Bueno, posterior a su hidratación con esta crema te tendrás que aplicar una pequeña cantidad de Cesderma, hacer Lac Ru factor 50. Posteriormente a las 12 de la tarde no hay necesidad de volver a lavar tu cara o de volver a hidratarla. Única y exclusivamente te vas a lavar tus manos y te la vas a volver a reaplicar a las 12. Y de esa misma forma a las 4 de la tarde. Amigos y amigas, este producto es muy bueno, se los recomiendo con toda la confianza. No lo he probado, no he tenido la necesidad de probarlo. Ustedes bien me conocen, desde hace muchos años utilizo productos dermocosméticos, a lo mejor por necesidad, por mi dermatitis atópica. Pero después de tantos años, con una piel acnéica, tuve que utilizarlo, pero no hay necesidad de tener un padecimiento para utilizarlos. Simplemente es usar los productos correctos para tu piel. Y entonces, como les decía, como yo he usado todos los días protector solar, pues no he tenido la necesidad de pigmentarme y por ende utilizar este tipo de productos. Pero, tengo una amiga de verdad que los utilizó y su mejoría, sus cambios, lo vio en un mes. No se desesperen, amigas, si no ven sus cambios en un mes. Este puede ser alargarse hasta los 3 meses dependiendo del daño que tiene en su piel, dependiendo de la carga de melanina que contenga su piel. Pero eso sí, son eficaces. Por favor, hay muchos productos milagros que contienen hidroquinona. Efectivamente, esos productos les va a desaparecer lo que es la pigmentación hasta en 8 días. Visiblemente se les va a poner como pompas de bebé. Pero, cuidado, este tipo de productos lo que hacen es no nutrir. Lo que hacen es desgastar la capa superficial. Y esto, al exponerse con el sol, lo que hace es, como está fragilizada, al exponerse, se pigmenta al doble. Por favor, amigas, sigan mis consejos y de verdad van a tener una mejor piel. Muchísimas gracias, amigos. Hemos llegado al final de la cápsula. Espero que les haya gustado. Por favor, si tienen alguna duda, comentenme un comentario, un buenos días, buenas noches, lo que sea. Y no olviden en darle like, pero lo más importante, en suscribirse. Hasta la próxima. Bye.